¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Les gusta el mambo y el verso de amor, juega de todo y es un campeón Con las mujeres es un picaflor y es muy querido en toda la región Ya lo voy a decir, ya lo tengo que decir Y a mí te lo voy a decir, ya lo voy a decir Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Gracias por 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 ver!